La actriz Vanessa Leon hizo este jueves sus primeras declaraciones tras darse a conocer el pleito legal que mantiene con su expareja y padre de su hijo, el presentador mexicano Carlos Calderón. Vanessa Leon se mantendrá honrando el acuerdo de confidencialidad acordado entre ella y el señor Carlos Calderón por salvaguardar a su hijo, quien es, ha sido y será su prioridad. Reza el comunicado divulgado por la agencia de representación de Leon y que People en Español obtuvo en exclusiva. Si la otra parte decidió compartir detalles de la situación a través de su equipo legal, Leon por el momento guardará silencio por el bienestar de su hijo, Leon, quien reiteramos es su prioridad. Desde que el caso saltó a la luz pública, la única aparición de la venezolana ha sido en sus redes sociales, en las que se ha mostrado muy cariñosa con su hijo y expresado su felicidad por ser madre. Nuestra conexión es irreemplazable, y como dijo la enfermera cuando puso a Leon sobre mi pecho, tú eres mi hábitat, qué descripción tan hermosa. Pensé, escribió la también modelo junto a una fotografía en la que aparece con su primogénito, y así nos creó Dios. La naturaleza es madre es madre. Por esa razón, según el comunicado, Leon ha decidido que ni sus abogados ni ella darán declaraciones respecto al caso. Vanessa solo pide respeto y comprensión por el momento que están viviendo. Quien sí ha hablado ha sido Calderón, quien en un mensaje este jueves en redes calificó de dolorosa la situación que atraviesa la ahora expareja. En otro mensaje días antes, negó que hubiera una acusación de violencia doméstica en su contra.